Bueno, tenemos buenas noticias. El resultado de nuestras pruebas indica que este lugar, el Seaf Quanta, no sé qué traducción tendrá exactamente, va a estar libreizarse dentro de las 20 horas, así que esta es nuestra oportunidad. Así que ahora es nuestra oportunidad para encontrar la gema. ¿Qué? Ok, aparecieron... Espera, 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 ay, quería esquivar. Ok, aparecieron monstruos. Bueno, hay unas cositas que comentar, así que voy a mostrar un poco. Acabo de jugar el evento el día que desapareciste con las estrellas, y bueno, la verdad es un poco triste por cómo termina todo. Bueno, pensé que... Pensé que les había pasado algo malo a los chicos, pero no, están... A ver, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Hay un lugar que quiero mostrarte, ok. Me... ¿Cómo, cómo, cómo, cómo decir lo que... Bueno, voy a decirlo nomás, porque si no me termino enredando. Básicamente, eh, lo que acaba de decir Rosalia es que nunca pensó que existiría un lugar tan hermoso en este mundo. Eh, ¿cómo, cómo describir lo que siento, la verdad? Eh, no, no sé, ni yo mismo lo sé, la verdad. Siento que es un lugar hermoso, pero que digan eso, la verdad, no sé. Como que, que pega un poquito, porque todo el mundo está al tanto del desastre del hongkai que se originó, que no sé cuándo fue. Y, bueno, están acostumbrados a vivir así, y con el medio del hongkai. Y que, a ver, ole. Y que digan algo como ese, que nunca pensaron que un lugar tan hermoso como este existiría. Yo, en la persona, pienso que pega bastante fuerte. ¿Es una tumba? Ah, ¿viste? O sea, no todo. Yo sabía que algo... Yo sabía que era imposible que todo esté bien, porque estamos en un mundo donde... Estamos en un mundo donde lo trágico es algo del día a día. Y no me sorprendería que los conocidos de Broñan en el Fornato también les hayan pasado algo. Si la erupción del hongkai ha afectado a todo el mundo, pero bueno, a ver, ¿para dónde tengo que ir? Acá. Ah, Dios. Como ven, la erupción del hongkai destruyó literalmente todo el mundo. No, no. ¿Cómo pintan a Kakaya? La verdad, no confío. Ahora mismo Kakaya, la verdad, me da... No me inspira confianza, me parece... Ok. Ay, no, que asco. Ah. ¿No quieres quedar? ¿Por qué no te quedas un rato más? No estoy acá... No estoy acá para reconciliarme contigo. ¿Usted usaste mi chip para lastimar a mis amigas? Y es algo que nunca te... Se... Es que la... No, no es excusa. No, no es excusa. A pesar de todo lo que hiciste, ¿cómo es posible que... Que mantenga una cara de como... Si nunca hubiera pasado. Eso me dolió hasta a mí, el hijo mentirosa. Ay, Dios. Es que hay mucho para tratar en este mundo. Y ya es suficiente que aparezca esta gente tratando de controlar a los demás para cumplir esos objetivos. Yo confiaba en ti. Ay, es que... Eso, la verdad. Hay mucho para tratar... No sabíamos que ella iba a venir hoy. Es que primero tenemos a Kakaya. Y después a Oto. Y... Las veces... El mundo destrozado por el Honkai. Es que... Le da sueño. Le da sueño. Fueron rodeadas por bestias Honkai y... Fueron lastimadas. O sea... No, no me interesa lo que digan de Kakaya del pasado porque ahora mismo Kakaya es un asco. Encontró un doctor que... Pudo curar nuestras heridas. Pero... O sea que... Para salvarlas... Creo que entiendo. Ojo, creo que entiendo. Ojo, Jota. Ah... Claro. Bueno, a ver. Lo que digan de Kakaya del... Es pasivo. Eso es ruso, ¿no? Es que... A ver. Lo que digan del pasado de Kakaya no me interesa porque ahora mismo la mina es un asco. Lo que quería decir antes era que creo que entendí lo que pasó con Rosalia y Lidia. Para salvar su vida nos quedó de otra opción que eso básicamente es poner partes de cuerpos de bestias Honkai en su cuerpo para que sobrevivan. En la única manera. Creo... Si no entendí mal, ojo. Si entendí mal, sepan disculpar mi poca inteligencia. Pero... ¿Saben qué? Vamos a dejarlo acá. En cuanto a la historia estamos avanzando bastante bien. Por el momento estoy siendo el hilo. Pero nos quedamos en una parte más importante. Si recuerdan que era la historia de Einstein y Weil. Que eso no puedo entender muy bien. Que espero que se retome más para adelante. Pero nos vemos en el próximo video. Adiós.